Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Gallito Vásquez abandona el infierno, podría reforzar a Xolos. Este lunes fue un día muy movido para el Toluca, que anunció que dos elementos no estarán en el equipo del próximo torneo, uno de ellos, Hernán Cristante. Y ahora se sabe que el Gallito Vásquez no seguirá en el conjunto Escarlata. En su cuenta de Twitter, los diablos dieron a conocer que el mediocampista ya no formará parte de la plantilla para el clausura 2022. También aprovecharon para darle las gracias por su entrega con el equipo. Gracias, Gallito Vásquez, mucha suerte, agradecieron los toluqueños. De acuerdo a Espien, el exjugador de Santos Laguna se convertirá en jugador de Xolos de Tijuana, equipo con el que estará vinculado por los próximos dos años. El mediocampista de 33 años fue pieza fundamental del Toluca en el 2021, equipo con el que lo jugó todo desde la fase regular hasta liguilla. Gracias, Gallito Vásquez.